Hola, bienvenidos a Agenda OCE, espacio en el que semana a semana informaremos sobre las actividades que tenemos preparadas para ustedes con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de sus competencias en contrataciones públicas. Antes de iniciar, te invitamos a cumplir el desafío OCE. La respuesta correcta a la pregunta deberán dejarla en el chat de este en vivo. La pregunta es, tratándose de ejecución o consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del 90% del valor referencial o que excedan este en más del 10%. En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal. Las opciones son A, 10%, B, 20%, C, 30% de ninguna de las anteriores. Más adelante, anunciaremos la respuesta correcta. Ahora sí, ya estamos listos. La primavera está por iniciar y el OCE quiere que en esta temporada del año te conviertas en un experto en contrataciones públicas. Por eso hemos preparado las siguientes capacitaciones gratuitas. No esperes más, identifica qué capacitación te hace falta e inscríbete. En videoconferencias y webinars tenemos videoconferencia, suscripción del contrato y pérdida automática de la Buena Pro, fecha martes 7 de septiembre. Webinar, opiniones de la subdirección de normatividad, fecha jueves 9 de septiembre. Videoconferencia, perfeccionamiento del contrato y causales que impiden la inscripción del contrato, fecha martes 14 de septiembre. Videoconferencia, gestión de pago de valorizaciones de obras, fecha miércoles 15 de septiembre. Ahora bien, si deseas obtener un certificado a nombre del OCE, debes participar y culminar satisfactoriamente algún curso MOOC. Nuestro curso MOOC cuya inscripción será hasta el 7 de septiembre son el ABC de las compras públicas edición 5, gestión del CAC edición 5, ética e integridad en las contrataciones públicas edición 9, 2021. Asimismo, si quieres participar en foros para seguir adquiriendo más conocimientos en compras públicas, únete a nuestros talleres virtuales como gestión de la comparación de precios, subasta inversa electrónica y selección de consultores individuales edición 5, gestión de la evaluación y calificación de ofertas edición 3. La inscripción estará disponible desde el 9 al 13 de septiembre en el aula virtual del OCE. Recuerda que las capacitaciones del OCE son gratuitas. En el caso de las videoconferencias y cursos MOOC, puedes inscribirte en más de una. En el caso de los talleres, solo uno por mes. Bien, este jueves no te pierdas nuestro podcast al día con las contrataciones públicas y el viernes imperdible la transmisión en vivo de en directo con OCE y la trivia desafío OCE. Participa y pasa el reto aprendiendo con nosotros. Antes de culminar, te contamos que la respuesta correcta de nuestra trivia el día de hoy es la letra A, 10%. Felicitamos a todos los que acertaron y a los que no, los alentamos a seguir conociendo más sobre las contrataciones públicas a través de nuestros cursos MOOC, talleres virtuales, videoconferencias, webinars e información publicada en la web y redes sociales oficiales. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de Agenda OCE. Nos encontramos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Spotify. Hasta otra oportunidad. No se olviden de seguirnos en las redes sociales.